Tú el mundazo en atención, porque el sábado 8 de junio arrancan las patronales San Antonio 2013 de Monción. Recibimos los viajeros en el impresionante Cerro Bar, con el que sí sabe cantar y encantar, su majestad, Frank Reyes. Y te arrancaré, oigan la algarabía, los moncioneros contentos, porque viene el que todos querían, Frank Reyes, el príncipe de la bachata. Veinticuatro, amor, sábado 8 de junio, donde se goza millón, Cerro Bar de Monción, Frank Reyes. Si aún quieres ser mi rey, Frank, te amo, te amo, te amo, si aún quieres ser mi rey. ¡Cumpra el tuyo en el Gabito Dagli y el Cerro Bar! ¡Invitan la calle 96.3, los moncioneros.com, todo impreso y el gobierno de la línea punto com!